Les agradecemos el que a los medios de comunicación, el que nos acompañan el día de hoy, así como a las personas interesadas en el acceso a las telecomunicaciones. Para todas y todos los que habitamos y transitamos en esta ciudad, es un tema relevante en la materia de discapacidad. Agradezco y reconozco en particular a quienes me acompañan en esta mesa por su licenciado en la promoción, protección y supervisión de los derechos de las personas con discapacidad. En esta ocasión me permito refrendar el compromiso de la Comisión de Derechos Humanos del Sito Federal respecto de la Agenda por los Derechos de las Personas con Discapacidad y poner énfasis en lo establecido por la Convención de la ONU respecto del derecho a la libertad de expresión, de opinión y acceso a la información en la que se establece la obligación del Estado en adoptar todas las medidas pertinentes para que las personas con discapacidad puedan ejercer el derecho a la libertad de expresión y opinión, incluida la libertad de recabar, recibir y facilitar información e ideas en igualdad de condiciones con las demás y mediante cualquier forma de comunicación que elijan. En este sentido, me permito informarles que en el periodo de enero de 2013 a mayo de 2014, la Comisión ha registrado 29 quejas respecto de la imposibilidad o limitación para que las personas con discapacidad puedan acceder a las comunicaciones, tecnologías, información o cualquier otro ámbito de la sociedad sin discriminación alguna, así como desplazarse libremente en inmuebles públicos, medios de transporte y demás entornos físicos. Hemos podido encontrar, a partir de la lectura de hechos de las quejas presentadas, patrones en las afectaciones referidas por las y los peticionarios con discapacidad, en particular en lo que hace a la accesibilidad en materia de información y comunicación. En las quejas que referimos, se maneja la ausencia de infraestructura adecuada para que las personas con discapacidad motriz accedan a las instancias correspondientes, la ausencia de intérpretes para las personas con discapacidad auditiva y o visual, la falta de documentación en braille para las personas con discapacidad visual, falta de asesoría para las personas con discapacidad víctimas de un delito, abusos por parte de las autoridades aprovechándose de su condición de discapacidad. Estas situaciones se agravan cuando las personas pertenecen a otros grupos en situaciones de discriminación, como es el caso de personas jóvenes, niñas y niños, personas adultas mayores y personas privadas de la libertad. Las quejas refieren problemas relacionados con el transporte y la accesibilidad para las personas con discapacidad. Destacan como principales agravios la ausencia de una infraestructura que permita, en igualdad de condiciones, el libre tránsito a las personas que viven con alguna discapacidad. Lo anterior cobra relevancia dada la iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión presentada por el Ejecutivo Federal, en la cual se omite el derecho a la accesibilidad para las personas con discapacidad, la cual debe garantizar servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos los servicios electrónicos y de emergencias. Promover diversas formas adecuadas de asistencia y apoyo a las personas con discapacidad para asegurar su acceso a la información. Promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones, incluida Internet. Promover el diseño, el desarrollo, la producción y la distribución de sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones accesibles en una etapa temprana, a fin de que estos sistemas y tecnologías sean accesibles al menor costo. Asimismo, debe garantizar el acceso a la información y la comunicación, incluyendo las tecnologías y sistemas de comunicación y de información, para que las personas con discapacidad puedan participar en sus sociedades en igual de oportunidades. La Comisión hizo la propuesta y presenta y plantea en esta mesa para el Estado mexicano, en particular a las senadoras y senadores integrantes de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, a la Comisión de Estudios Legislativos, a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, diputados y diputadas de la presente legislatura, refrendar su compromiso con los derechos de las personas con discapacidad y ser congruentes para que el derecho de acceso a la información de las personas con discapacidad sea garantizado, por lo que la legislación debe incluir las medidas necesarias para que las telecomunicaciones y la radiodifusión sean accesibles a todas y todos. Muchas gracias. Gracias, doctora. La voy a ver.